¿Qué pasa gente? Yo soy RafiTFK y estamos haciendo un nuevo video para el canal ¿Y qué vamos a estar haciendo en el video de hoy gente? En el video de hoy vamos a estar comiendo muchos penes O sea, es algo que he estado con mucha ilusión y por fin No, ahora hablando en serio gente, les traigo la mejor clase de la Stoner 63 Porque mucha gente la ha estado utilizando y piensa que es meta Yo ya la probé y bueno, les traigo un gameplay y una clase Que ya ustedes piensan si es meta o no Yo para mí, yo creo que a medianas y a largas distancias Es el mejor arma actualmente de la Stoner Y bueno, sin nada más que decir gente, les voy a dejar con la clase Y con unas partidas que verdad son muy muy buenas Ya estando por aquí en la clase gente Ay mira esa skin, está bien bonita Lo siento, en boca de cañón vamos a poner el silenciador agency Que pues es el mejor ya sabemos En cañón, muy importante Mucha gente le pone el más largo porque le encanta comer cosas largas y poner cosas largas Pero yo le recomiendo el penúltimo que es el caliber 52.6 Porque es que en general este te quita mucha movilidad Y en una ametralladora ligera la movilidad no es muy buena Y este cañón del caliber 52.6 Podría nos dar muchas ventajas y no nos quita tanta movilidad Luego en acople obviamente la empuñadora de operador de campo Y esto hace que la Stoner casi no se mueva nada Obviamente en empuñadora trasera le vamos a poner el vendaje serpiente La empuñadora de serpiente Y esto hace que apuntemos más rápido Y si se nota muchísimo Y en mira hay un bug que la por 4 va un poco mejor Te quita un poco de retroceso Entonces en vez de ponerla por 3 Ponela por 4 y así es como quedaría la clase de la Stoner Así que sin nada más que decir gente Los voy a dejar con el gameplay que de verdad les va a gustar muchísimo Así que si te gustó la clase suscríbete, dale like y vamos allá ¡Eh! ¡Tenemos que cazar a Joaquín Guzmán! ¡Chequen, chequen! Se nos va a escapar Muerto aquí uno ¡Mantaron a Joaquín! ¡Yo lo maté! ¡No! ¡Mata el Chapo! Y pasó esto Mato al Chapo jugando a Guarçon y pasa esto No creas lo que pasó Termina sexual A tu casa ¿verdad? A tu casa gorda ¿Qué decir eso? Bueno, no es así ¿Dónde te vas a andar? A tu casa gorda A tu casa gorda Bueno ¡Uh! Bueno, a tu casa gorda Lo que acabo de hacer aquí Simplemente hay veces hay que disfrutar de la magia Pobrecito, le llegué para atrás ¿Se ha marcado, güey? Déjame llegar para allá ¡Huevos este pendejo! ¡Ya se murió! ¡Oh, güey! ¿Cómo? 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 ¿Deja nada? Muerto Su compi queda en tienda Güey, pero estamos jugando súper bien todos, güey Sí, sí, sí Aquí hay gente ¿No estás en equipo? Sí, sí, sí Yo estoy en prisión, yo ¿Dónde estás, güey? No puedo seguirse Estoy mirando No puedo seguirse ¡Ah, butter! No, butter! No mames Bueno Bueno. No puede ser, Taquito. Taquito, eres malísimo, bro. You're okay. Thank you, boy. Watch out, watch out. Full team, man. Let's go boy. You a demon, boy. Let's go. Yes. Let's fuck. What? Sorry, sorry. I get too high. Yeah. Let's go, baby. Oh yeah, I need that. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh you're for that. No! I killed one. Okay, okay. Hay gente con gallo, man, gallo Una bala, una bala, compi, ¿dónde estás? ¡Compi! ¡Compi! ¿Quién tiene gallo? No sé, pero está muerto Qué lagazo Oh, la reventada que le acaba de hacer un vato Muerto, pero me tiraron, me tiraron ¡Buena! ¡Ah, no! ¡Buena! Muerto aquí uno Sus compis quedan aquí, ¿no? Vamos a por estos ¡Un vato! ¿Debajo? En frente mío, sí ¡Uy, tenía! No, ya había un vato No, 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 hay una que a la izquierda ¡Buena! ¿Buena? ¿Te matalo? ¿Perdón? Vete, 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 vete ¡Me falta uno! ¡Me falta uno! ¿Qué han dos compis allí? ¡Cabrón! Hasta el final ¿Abatido? ¡Track, Rafa! ¡Abatido! A ver, si me voy a tirar abajo ¡Uy! Tenemos un vato aquí, justo abajo ¿Muerto? Justo abajo ¡Muerto ese! ¡Ah, están más muertos! ¡Papá, tío! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien, Rafa! Esos dos güeyes están muertos ¡Muertos ya! ¡Uh, espérate! ¡Tienen un vato ahí! ¡Atrás nuestro! ¡Atrás nuestro! ¡Tirolego! ¡Atrás nuestro! ¡No ves! ¡Atrás nuestro! ¡Lo ves! ¡Porta atrás! ¡Porta atrás! ¡Cállate de frente! ¡No tengo ayuda de tiro! ¡Aguanta Rafa! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Qué partida! ¡Woo! ¡Se salieron! ¡Se salieron! ¡No juegues! ¿Qué? ¡Oh! ¡Se salieron! ¡Justo cuando ganamos! ¡Qué buena, pae! ¡No juegues! ¡Muertos ya! ¡Y se aventó antes de morir! ¡No es que el gente ha hecho bien y tanta gente! ¡Es que las tasas de verdad no tienen sentido! ¡Ah! ¡Una bala! ¡Una bala ahí! ¡Alex! ¡No! 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 ¡Aquí dónde están los compis, carnal! ¡Ay Dios, bro! ¡Una bala ahí! ¡Una bala ahí! O sea, bueno... Sí, o sea, que pasa mucho. ¿Sabes qué también pasa mucho? Reventar helicópteros en la cara de la je... Bro, acabo de tener el timing más perfecto de toda la historia de la humanidad. No, o sea, increíble. Hijo de la noche. Pienso en roga, plata y gota. Yo no quiero...